¡Vámonos a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os he de reconocer que lo que ibais a ver esta noche es el vídeo de Demian Lillard y ese jugador de Golden State Warriors que quiere la estrella de Oregón. El jugador por el cual Demian Lillard está obsesionado y es compañero de él, Stephen Curry. Pero ha salido una noticia de última hora que no podemos dejar escapar y es que LeBron James está lesionado. LeBron James no va a jugar el partido de esta misma madrugada contra Oklahoma City Thunder, pero es más. LeBron James se espera que se pierda más de ese partido. Es decir, LeBron James estará alejado de las canchas de baloncesto durante un tiempo. ¿Cuánto? Ahora lo veremos porque lo ha desvelado Sam Sarania. Pero antes de todo, ya sabéis, dar like, subscribe y sobre todo ir a mis redes sociales, Twitter, Instagram. ¿Por qué? Porque la noticia de LeBron la he publicado antes en Twitter que, por ejemplo, el vídeo que vais a ver ahora. Entonces, si queréis un poquito más de inmediatez, pues ya sabéis, redes sociales, Insta y Twitter. Y ahí os enteráis de todo. Como digo, chicos, la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, estará fuera por tiempo indefinido, que ahora veremos que no es tan indefinido, pero sí por una distensión abdominal. Sorprendentemente, los Lakers han descartado a LeBron James hace apenas unos minutos, desde que estoy grabando el vídeo, para el enfrentamiento de esta misma madrugada contra Oklahoma City Thunder. Debido, según la franquicia, a una tensión del recto abdominal, del recto abdominal superior. Ojito, porque claro, hay que recordar que hoy se enfrentan a Oklahoma City Thunder, la primera vez que se enfrentan Lakers y los Thunder, desde esa remontada que tanto escoció a la fanaticada de oro y púrpura, ¿no? Ese partido de la vergüenza, en el que los Lakers, no sé si metieron, anotaron en el primer cuarto 41 puntos, y unos sin verbes, Oklahoma City Thunder, liderados por Seguil Gayus, Alexander y compañía, pues les levantaron en su cara el resultado. Bueno, como digo, aquí estaréis viendo una foto sobre la lesión que tendría LeBron James. Y hay que tener en cuenta que el equipo, pues bueno, no proporcionó un cronograma para su regreso, pero Dave McManning, de la ESPN, informó que una fuente cercana a la franquicia dijo que el personal médico del equipo se tomará su tiempo con la lesión de James. Por otra parte, Sam Sarania, de The Athletic, también ha informado que los Lakers esperan que LeBron se pierda al menos una semana. Os cuento un poco cómo se ha producido, ¿no? Cronológicamente. Hace unos minutos se ha dado la noticia de que LeBron James no iba a jugar el partido contra Oklahoma, y seguidamente, minutos después, Sam Sarania ha desvelado que no solo se va a perder este partido, sino que va para una semana. Y veremos a ver, veremos a ver si esa semana se convierte en algo más, ¿eh? Porque puede ser. Ahora mismo lo que se cuenta es que los Lakers, debido a que estamos en el inicio de temporada, como quien dice, pues bueno, no quieren arriesgar con LeBron James, y sobre todo por la edad que tiene. Ya sabéis lo que siempre os cuento, ¿no? Es mejor que se recupere al 100%, por muy poco que tenga en cuanto a molestias, pero es mejor que se recupere al 100%, que juegue con molestias, tenga una posible recaída, riesgos, recaiga de la lesión, se agrave, y lo que puede ser a principio una tontería se convierta en un problema de verdad. Además, tenéis que tener en cuenta que a principios de la temporada, los Lakers, pues bueno, también pueden tomar todas las precauciones posibles con un jugador que es que, como digo, tiene 36 años, promedia 24,8 puntos por encuentro, 5,5 rebotes, y 7 asistencias en 6 partidos en su decimonovena temporada de la NBA. LeBron James, por otra parte, agravó la lesión durante la victoria contra los Houston Rockets el martes, y bueno, pues se le pudo ver estirando en el túnel de vestuarios en el último cuarto, antes de regresar para sellar esa victoria de los Lakers, anotando 10 puntos seguidos en la recta final del encuentro. A posteriori no se mencionó ninguna lesión, pero ahora sí. Además, no olvidéis otra cosa, LeBron se ha perdido ya dos partidos la semana pasada, incluido el primer enfrentamiento contra OKC, debido a un dolor en el tobillo, no abdominal, ¿vale? Entonces, son molestias distintas, por lo que desde ese momento ha sido catalogado para siempre como cuestionable. Y ahora, después del partido de esta misma madrugada contra Oklahoma, hay que tener en cuenta que los Lakers visitarán Portland Trailblazers el sábado, luego recibirán a Charlotte Hornets el lunes, Miami Heat el miércoles y Minnesota Timberwolves el viernes 12 de noviembre. Ojito porque estamos hablando de Portland, Demian Lillard, siempre es un rival complicado para Lakers, Charlotte Hornets que no está nada mal, Minnesota Timberwolves con lo que tienen, cuidado ahí, y sobre todo uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en la liga, o por lo menos que mejor situación tienen en mejor estado de forma, Miami Heat, Lowry, Butler, Hero, Adebayo, cuidado con esto porque claro, pierdes al que es tu mejor jugador en la franquicia, en la plantilla, que es LeBron James, es de que tenerlo en cuenta. Obviamente esta noche sí no tienen a LeBron, pero a priori obviamente los Lakers con Westbrook, con Anthony Davis y por ejemplo con Carmelo Anthony y compañía obviamente, deberían de sacar el partido hacia adelante. También es verdad que Russell Westbrook, uno de los mejores partidos que ha hecho esta misma temporada, tiene que ver con una ausencia de LeBron James, porque uno de los partidos que mejor hizo Westbrook no estaba LeBron en pista, y esto pues bueno, veremos a ver cómo influye esta misma noche. Termine o no jugando a largo o corto plazo, creo que es una decisión por parte de los Lakers totalmente correcta, yo creo que es la más inteligente. Ahora mismo no llevamos ni 20 partidos de temporada regular, es que ni 15, entonces yo lo veo una tontería el hecho de arriesgar con un jugador de tan elevada edad, que ya son 36 años, simplemente para por ejemplo jugar contra Oklahoma, contra Charlotte, Portland, Miami o el que sea Minnesota Timberwolves, creo que al final los Lakers lo que deben de hacer, porque roster tienen de sobra para sacar los partidos hacia adelante, lo que deben de hacer es darle todo el descanso que necesite LeBron James, que se dosifique, que se recupere poco a poco, que se tome el tiempo que sea necesario, y cuando ya esté bien al 100%, que no haya ningún tipo de lesión, de riesgo me refiero, que ya vuelva, que despliegue su juego y que juegue tranquilamente, pero siempre y cuando esté al 100%, porque no es un jugador de 20 y pico años, que tiene una capacidad de recuperación mucho mayor, que un jugador de 36 como es el caso de LeBron, estamos hablando de un jugador que ahora mismo, pues bueno, a priori está en la recta final de su carrera deportiva, y todo el mundo sabe que jugadores con esta edad, su capacidad de recuperación en cuanto a lesiones, no son las mismas que por ejemplo un jugador recién llegado de la liga, un 20 añero o incluso uno con 30 años, no es para nada lo mismo. Y además, es lo que digo, creo que por el roster que tienen los Lakers, a priori de estos partidos que os he dicho, Oklahoma, Portland, Charlotte, Miami y Minnesota, Oklahoma lo tienen que sacar sí o sí, o sea, es que es una victoria obligada, por la entreplazers creo que también lo podrían sacar perfectamente, por las características que tiene el equipo de Oregón y la plantilla de los Lakers, luego por ejemplo, Charlotte, yo sí que creo que ahí podrían perder, porque realmente Charlotte es un equipo correoso, etcétera, etcétera, Miami yo lo doy por perdido, creo que ahora mismo tal y como se encuentra Miami, en el punto en el que se encuentra, por ejemplo, Lakers sin LeBron encima, lo podrían perder sin lugar a dudas, y luego Minnesota creo que lo podrían sacar hacia adelante, pero si cae una derrota, tampoco es para llevarse las manos a la cabeza, sinceramente. Yo sobre todo me fijo en sensaciones de cada una de las franquicias, tanto de los Lakers como de sus rivales, y además también el hecho de contar que no juegue LeBron ninguno de estos partidos, ninguno, ni Charlotte, ni Minnesota, ni Miami, ni Oklahoma, ni ninguno, ni Portland. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, y lo dicho, noticia de última hora, LeBron James no jugará esta madrugada contra Oklahoma City Thunder, y según Sam Sarenia, se espera que se pierda al menos una semana más. No tengo nada más que comentar, nos vemos en próximos vídeos aquí, en Cosas del Basket, adiós. No tengo nada más que comentar,